La agencia de calificación de riesgo Moody's afirmó que la economía colombiana caerá en un 7,3% este año y aseguró que al finalizar el 2020 habrá más deuda de lo que el gobierno anticipaba. A continuación, más noticias nacionales. Luego de conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos políticos del senador Gustavo Petro, los cuales fueron afectados cuando la Procuraduría lo destituyó de su cargo como alcalde mayor de Bogotá en el año 2013, ahora se deberá adelantar una reforma al ordenamiento jurídico en cuanto al juzgamiento de funcionarios por elección popular. Además, el Estado deberá indemnizar al ex candidato presidencial con un monto de 28 mil dólares, lo que equivale a alrededor de 105 millones de pesos. Una comisión integrada por el Coordinador de Justicia de la Organización del Cabildo Mayor Agua de Ricaurte y el gobernador del resguardo Pialapín se encuentran en la zona rural de este municipio ubicado al sureste de Nariño, en donde en las últimas horas se confirmó el asesinato de tres jóvenes indígenas. El alcalde de Ricaurte, Eder Burgos, expresó su preocupación por esas muertes violentas causadas en medio de la confrontación entre grupos ilegales que operan en el departamento. Tras cinco meses de inactividad, el aeropuerto de Medellín, José María Córdoba, retomó los vuelos comerciales. El plan piloto permitió la llegada de un vuelo desde Bucaramanga y la partida de otro hacia Pereira. El presidente Iván Duque estuvo presente en el lugar supervisando las operaciones realizadas por la compañía Easy Fly, encargada del transporte de viajeros.